Pues hola a todos, estoy aquí hoy con Pablo Casado, que es el director de comunicación del PP. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va la campaña? Pues como siempre, esto no hay quien lo aguante, pero bueno. Ya os queda menos, que estáis hasta la nariz de vosotros. Sí, la verdad es que ha sido como muy agotador todo el proceso. Sobre todo para vosotros. He estado mirándome el programa del PP un poco por encima. Yo he visto dos cosas que me han gustado mucho, vais a darle caña a dos industrias que yo creo que lo necesitan mucho y que son muy buenas oportunidades, que son la de los videojuegos y la de cine de animación en España. Pero no he acabado de ver exactamente qué propuestas o qué es lo que pretendíais hacer con ellas. Bueno, pues sinceramente no sabemos todos los puntos del programa. Yo no sé exactamente sobre estas industrias. Lo que sí que creo es que hay que apostar cualquier industria que sea generadora de empleo en España y la industria de los videojuegos y cada vez más de la programación y de la informática está empujando mucho a nuestro país. Pues yo te he traído hoy unos cuantos videojuegos para que juguemos. Pues yo no me acuerdo, pero yo de pequeño empecé con la Game Boy y ahora, si te soy sincero, yo no sé qué es lo que... ¿Por dónde va, no? ¿Por dónde van los niños? Yo no sé si... O sea, yo te digo Minecraft y de golpe no lo ubicas, ¿no? No tengo ni idea. ¿Y estás suscrito a algún canal de YouTube? ¿Haces uso de la plataforma? Lo hago a nivel profesional. Vamos a hacer una partida cada uno de ellos. Si me hago mucho el ridículo. No, hombre, no. Son muy sencillos. Mira, este es como la serpiente del móvil, ¿tú te acuerdas? Pues esto es algo más o menos igual. Pues vamos allá, Pablo. Vamos allá. ¡Buah! Ya he acabado yo perdiendo el primero porque me he equivocado de... Ah, claro, ya. La verdad es que tú lo has servido mal. Pues yo pensaba que yo era el precio, o sea que... Vamos a darnos otra oportunidad. Ahora ya lo veo mucho más claro. Ahora sí, ahora sí. Tienes dos opciones, ¿no? O sea, o te enfrentas y te lanzas a por el otro y te chocas, o te pasas todo el rato evitando el colabso continuo. Bueno, mira, oye, al final... Ya ves que no, pero está muy bien. No ha estado mal, no ha estado mal. Te quería hacer yo una pregunta. Al final, bajar al terreno del juego y luchar en donde la gente tiene los problemas es casi lo más importante. ¿Y crees que Rajoy lo ha hecho bien durante su mandato, incluso durante las elecciones? Al menos desde mi punto de vista lo he visto demasiado en, yo qué sé, en fábricas de quesos o de vinos, ¿no? Y a lo mejor he echado más de menos, pues a lo mejor ver a un presidente mucho más, pues no sé, en el terreno del juego, ¿no? Donde está la educación, hay cosas que quizá importan un poco más. Nos pasa a todos. Mentidos en campaña al final, es verdad que tienes muchísimas propuestas para ir a visitar. Y es verdad que a veces lo más gráfico, la bata blanca o el chaleco amarillo o el gorro, pues es lo que los periodistas te demandan como foto. Es una carcasa para lanzar un mensaje, o sea, no quiere decir que vayas a, yo por ejemplo en Ávila, que visitan mucho, pues explotaciones de ganaderas. Que es verdad que hay un sector primario en Ávila importante. Pero sobre todo es que para el periodista es un buen entorno para lanzar el mensaje de ese día que a lo mejor va sobre empleo, sobre educación. Pero tienes que tener un problema con el periodismo. No, no, al final es una cuestión compartida. No, al final parece que nos pasamos la buena razón. Pero tienes razón y yo creo que tenemos que estar muy pendiente. Hemos hecho cosas, por ejemplo, en el nuevo Google Campus de Madrid, donde sí que también es una incubadora de talento. Pero tienes razón. Yo creo que, mira, si me das la oportunidad, ahora intercambiamos WhatsApp y nos vemos en aquello donde tú pienses que haya jóvenes intentando programar. Perfecto. Que quieran o estén dispuestos a que los visitemos. Pues te traigo un segundo juego. Vale. El Finger, ¿vale? Este es un juego que es de colaboración. Voy a empezar con este que es facilito. Básicamente tú tienes tus tres puntos blancos. Yo tengo mis tres puntos amarillos. Y tenemos que ponernos de acuerdo para poner esto sobre los puntos que están marcados con las intersecciones. O sea, al final es... Si yo pongo los dedos aquí, tú vas a tener que coger esos tres. Y a ver... Pues a lo mejor yo tengo que dejarte pasar por aquí y... ¿Qué? Es que ahora lo he perdido yo. Ahora lo he perdido yo. Por culpa, señor. Entonces a finales... A ver... Te voy a dejar pasar yo por aquí. A ver, se me han perdido. A ver, si tratamos así... Yo creo que voy a pasar... Se me ha escapado. A ver, vamos a ir. Comprador. No hay prisa. Ahí lo tenemos. Ahí. Hay que mantenerlo. Se te ayuda. ¡Ah, se me ha ido a mí! Espérate un momento, creo que ya lo tenemos. Sí, sí. Te espero. Yo creo que si ya la entro... ¡Me cago en la leche! Un segundo, ¿eh? A ver si yo... Es que soy yo. Es complicado, es complicado. Ahora le falta a ti uno. Es que pago uno. Pero yo te lo puedo coger. Ahí estamos, ahí estamos. Oye, maravilloso. Oye, tío, al final la colaboración en los videojuegos... Yo creo que incluso en la política es importante. Pues yo os quería preguntar. Durante todos estos meses de debate que ha habido, ¿crees que al PP le ha faltado hablar y colaborar más con el resto de partidos? Porque es que yo te lo juro que echa en falta el sentarse, el hablar, el dialogar. Sobre todo por parte del PP, que parecía que no... Pero fíjate, yo creo que eso también ha sido una percepción, si me permite, es un poco injusta. Porque el problema que ha habido estos cinco meses, que ha sido muy complicado, bueno, cuatro meses hasta que se han convocado las elecciones, es que una investidura teníamos que sumar apoyos. Y el problema es que eso lo sumábamos con el Partido Socialista. Entonces, podríamos habernos sentado con otros partidos, pero al final hubiéramos tenido esa frustración de haber ido a una sesión del Parlamento y haber sido rechazada esa propuesta de gobierno. Entonces, nosotros siempre dijimos al Partido Socialista que nos sentáramos a negociar. Y además, yo creo que había muchas fórmulas para hacerlo. Y nosotros, la verdad es que yo creo que hicimos un acuerdo o una propuesta de acuerdo muy generosa, incluso diciéndoles que si tenían alguna ruptura de sus pactos de gobierno con Podemos en ayuntamientos o en comunidades autónomas, nosotros decidíamos concejales o los diputados autonómicos para que mantuvieran esos gobiernos. Parece también que echáis la culpa a los demás, no es que no se han querido sentar con nosotros, pero al final cuando nadie se quiere sentar contigo, también tienes que hacer un poco de autocrítica y decir oye, ¿por qué nadie se quiere sentar conmigo? No, sí, sí. Ciudadanos hay que recordar que se quiso sentar. Y lo dijo desde el primer día. ¿Y por qué no sucedió? Porque no sumábamos. Porque nos hubiera pasado lo mismo que con Pedro Sánchez. ¿Sabes lo que pasa? El PSOE también sabía que no sumábamos Ciudadanos, ¿no? Pero se sentó y tuvo ese punto ahí de hacer cambios. Pero por otras motivaciones. Yo creo que Pedro Sánchez, y oye, no lo voy a juzgar, pero él tenía una motivación interna en su partido, tenía una amenaza importante de que lo quitaran como secretario general y el acuerdo con Ciudadanos pues lo ha permitido en estos cuatro meses, tenía una iniciativa interna, se ha cancelado, como sabes, el congreso federal que tenía, le han vuelto a elegir candidato para las elecciones. O sea, que cada uno tiene sus condicionantes, pero no es por quitarnos la presión. Todos tenemos la responsabilidad de que en España no haya habido gobierno, los españoles votaron en diciembre y les estamos volviendo a sacar de casa cuando no deberíamos haberlo hecho. Pero yo creo que en esto, el único partido, si te fijas ahora en la TN, en la campaña electoral, el único partido que está diciendo tendemos la mano a Ciudadanos y al Partido Socialista, dos partidos de cuatro, somos nosotros. Luego conoces interfecciones. Bueno, espero que vean que en esta nueva etapa sí que se tiende la mano. Acabemos sentándonos y suby a la banda. Vamos por el tercero, a ver. Venga, vamos allá. A ver, tenemos el Tabl HD. Cuando veas un dibujo que está en las dos, tienes que hacer clic en ese dibujo de tu tarjeta. Vale. ¿Vale? Vamos a ver. Por ejemplo, te pongo la LGP de Berfín. Tenemos el Joder, tío. Madre mía. Esta sí que me sirve una versión más sencilla para los niños, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esto de memoria. Al final muchas veces lo que hay que buscar son las cosas que hay en común, entonces yo quería preguntarte... Si os tuvierais que sentar y dialogar con cada uno de los partidos, con Podemos, con Ciudadanos y con el PSOE, ¿qué cosas de vuestros programas electorales ya de entrada ves que son puntos de unión con cada uno de ellos? Ya los hemos analizado. Lo que te decía antes, cuando nos sentamos a negociar estos meses, les hicimos tres ofertas. La primera, el pacto de gobierno que ya te he explicado. La segunda, lo que te hemos dicho, darles la garantía de seguir gobernando donde estaban pactando con Podemos. Y la tercera, nos pusimos un grupo de compañeros en el partido a analizar los tres programas electorales. Y nos salieron cinco cosas que compartíamos PSOE, Ciudadanos y PP. Con los tres. Los tres, oye, Podemos luego podemos hablar, ¿no? Era pacto educativo. O sea, teníamos todos el convencimiento de que había que hacer una reforma duradera de la educación. Creación de empleo con distintos medios, pero en el fondo con el mismo fin. El tema del pacto social, sobre todo con las pensiones, que tenemos un problema demográfico en España que no estamos hablando. El pacto territorial, en cuanto a qué se tiene que hacer para la unidad de España, el encaje del desafío secesionista en Cataluña y todo eso. Y el quinto, la regeneración política y la lucha contra la corrupción. Eso son los cinco pactos de Estado que nosotros dijimos, oye, más vale que nos sentemos, ya no dos partidos, tres partidos, 250 diputados de 350, que legislemos esta legislatura y que esto dure varias décadas, porque si no, cada vez que viene un nuevo partido se cambia todo, ¿no? Esperemos que ahora, después del 26 de junio, podamos sentarnos a hablar. Pues sí, la verdad. Que yo siempre digo que nos pagan para dialogar, para pactar y para resolver los problemas de la gente. Y ahora yo creo que la calle nos ve muy lejanos a los políticos y eso es un problema. Yo ahora te voy a dar una última oportunidad y aprovechando que tenemos a gente joven ahí que nos está viendo, dejarte que te dejas a ello, pero te quiero poner una dificultad, si tú me dejas. Tengo una cosa que se llama el ralentizador. ¿Y qué pasa? ¿Que me voy a...? Vas a tener problemas para hablar. A ver, la que me liáis. Todavía no noto nada. Bueno, que muchas gracias por estar escuchándome, aguantándonos. Tenemos una campaña electoral, no os vamos a dar mucha guerra más, pero espero que os animéis a participar también en política, a criticarnos, a sugerirnos, a decirnos lo que os gusta, lo que no os gusta, que deis el paso, que merece la pena y que hay que currar mucho por España. Pues enhorabuena, Pablo, la verdad. Es que se ralentiza un poco, ¿no? Sí, no, te genera ese efecto un poco extraño de, oye, enhorabuena, lo has superado, pero con crédito, de verdad. Gracias, Pablo. A vosotros agradeceros que estéis viendo el vídeo. No os olvidéis de comentar y dejar en los comentarios vuestra opinión, si tenéis preguntas sobre el PP, sobre ES, sobre el vídeo, cualquier cosa que os haya llamado la atención. Y nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Con nosotros. Que vaya todo bien. Hasta luego. Ahora.